Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparó, ¡al! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Ábalos está pensando a dónde le va a pegar. ¡El arquero le tira el balón! Ataja el penal, notable, magnífica respuesta del arquero. Perú puede estirar la ventaja, dos goles. ¡Tiró, lo atajó! ¡Muy bien el arquero! Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Puede ponerse dos goles arriba, se convierte. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo. Palo, 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 bonito palo es. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Tiró, el arquero, pelota del arquero! La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Perú puede aumentar en dos la diferencia. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Vamos por el cuarto penal. Gol, mucha frialdad para ejecutar. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Paraguay está obligado a convertir. ¿O se termina esta historia? A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Deliran los hinchas! ¡No hay más tiempo! ¡Señoras, señores! ¡Final del partido! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales. Y se llevó.